¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Seguro que lo puedes adivinar, se rompe la escalera y se quedan atrapadas. ¿Cómo saldrán de esta? Eso es algo que tendremos que esperar hasta el 28 de octubre para descubrir. Una película protagonizada por la de Shazam y contando con la aparición de Jeffrey Dean Morgan. Fall recuerda películas como 127 horas, un aventurero atrapado en una montaña por una piedra, e Infierno Azul, una surfera atrapada en el mar por un tiburón.